A ver, voy a empezar este vídeo hablando de algo por lo que estoy muy cabreada y es que hay una chica que es youtuber, que es arquitecto y que se llama Ter y me sienta fatal básicamente porque no soy yo y también me sienta fatal que haga vídeos de cosas que no son puramente arquitectura y también me sienta fatal que tenga pelo azul porque ¿en qué época se ha visto eso? Pelo azul, de verdad, o sea, no tenías nada mejor con lo que llama la atención Pues es broma Es broma, me encanta, me parece súper original que haya arquitectos que decían hacer lo que les dé la gana y si quieren ser youtuber, como si quieren dedicarse a hacer publicidad como si se dedican a hacer tartas, que se dediquen a lo que quieran Lo que no entiendo es porque está esa necesidad de criticar todo lo que uno no elige Todo lo que uno no es Porque por ejemplo, esta chica pues ha decidido ser youtuber, pues genial pero creo que en el mercado hay espacio para mucha más gente Entonces si tan mal te sienta, ¿para qué la ves? Pues ya está, no lo veas y quédate tranquilo en tu casa Y sobre todo, ¿por qué tienes que criticar a otro profesional y compañero tuyo? Pues no lo entiendo Bueno, pues exactamente igual que lo de esta chica En un libro que escribí con un compañero con Javier Hernández Guadalupe y yo Y decidimos hacer pues un gráfico con la intención de ayudar a los lectores a entender mejor qué software BIM se adaptaba a sus necesidades El tema es que en esto de los software BIM pues hay muchos, yo lo voy a llamar así, hooligans del software Entonces, ¿qué es un hooligan del software? Pues mira, yo entiendo perfectamente que cada uno quiere defender lo suyo porque, jope, estudiar un software consume una gran cantidad de tiempo Pues básicamente, pues parecido un poco menos de lo que se tarda en aprender un idioma Pero sí, aprender un software lleva mucho tiempo Lo entendemos Por eso precisamente dijimos A ver si encuentro esto Porque es que de verdad que de disgustos A ver Hicimos un capítulo o un subcapítulo entero que hablaba de las consideraciones a la hora de elegir software BIM Y dentro de estos pues usábamos distintos parámetros para evaluarnos Los conflictos en la presentación de la documentación La rigidez El tipo de objetos BIM ¿Vale? La disciplina para los que eran buenos La posibilidad de trabajar en compartido Evitabilidad de objetos Capacidad de modelado Flexibilidad del software Evitabilidad del software Sencillidad de la interfaz Sigo Potencia de los desarrolladores Comunidad de usuarios Comunidad de usuarios Interoperabilidad Etcétera ¿Vale? Y además pusimos este gráfico totalmente gratis en internet Para que pudierais ver los distintos tipos de comparativa Y pusimos una nota a cada una de las reflexiones Sobre las que hacíamos en cada software Para que fuera justo ¿Vale? Pues el tipo de comentarios que recibimos Fueron del rollo Cada uno a defender su software Y avisábamos de que esto no se trataba cada uno a defender su software Sino que se trataba De decir realmente Lo que tiene cada cosa Cada software de bueno Entonces lo siento mucho ¿Vale? Para los que Para los hooligans De los software Pero porque tú Hayas decidido En un punto dado Ponerte a estudiar un software No significa Que tu software sea mejor Que el de otro O sea Como queriendo Ponernos siempre por encima Porque parece que Al ponernos por encima de los demás Nosotros quedamos por encima Y intentamos siempre Rebajar lo de Los otros Y decir que lo de los otros Es una M Y esto mismo está ocurriendo con el Con el software Entonces Yo sinceramente No creo que sea así No creo que todos Seamos unos Con venencia de otros Sino que creo que es un mercado Súper amplio Y que Hay Hueco para todos Pues como las Spice Girls Cada una eran distintas Y había huecos para todas En el Grupo ¿No? No, ¿eh? Que no acabéis de pillar Vale Voy a hacer la comparación De los software Software de 3D Software de arquitectura Con los idiomas ¿Qué es lo que se llama? 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 Par exemple ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y el francés ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Con los franceses Then I think That obviously Revit Would be English Because Right now If you have a job interview The first thing They ask Is First of all English And then Revit And I'm sorry But in Spain It's actually like that At least in Spain ¿Ok? os guste o no os guste, lo siento dann, ich danke, dass Rino ist die Deutsch warum ist Rino die Deutsch? weil ein bisschen kompliziert aber lustig auch ist und es ist also hartig ¿Veis como hasta ahora hay espacio para todo? y ahora, por ejemplo, podemos hablar de un software como el de Akosim que muchos dicen, bueno, pues porque voy a tener que estudiar Akosim he visto que hay gente, alumnos en los Master BIM que dicen, es que ponen Akosim ¿Qué idioma podría ser Akosim? entonces, un poco menos de odio, o sea, un poco menos de odio unos a otros no hay nadie que me pueda decir que hay un idioma que sea obviamente mejor que otro pero por mucho que no hablen más gente o menos lo único que podemos afirmar es que no hablan más gente o menos gente, pero todos los idiomas son útiles en la parte del mundo en la que se hablan pues exactamente igual con el software exactamente igual con el software BIM no entiendo tanto odio nosotros solamente hemos hecho una tabla para que podáis clarificar cuál os viene mejor para vuestra empresa ¿vale? y utilizar el que penséis que os convence más y lo hemos evaluado en función de parámetros igual que puedes evaluar que japonés pues igual tardas un poquito más en aprenderlo si eres español que francés pero da igual, se aprende igual bueno y con esto os dejo, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!